Me interesó esto de ir a buscar y recobrar testimonios directos, preguntarle a la gente y darle poder sobre cómo eran representados, de que compartieran algo que fuera como un secreto, algo que vos no pudieras saber a partir de la imagen exterior de una persona. También cuestionarme qué era esto del movimiento latinoamericano. Se puede hablar de una Latinoamérica en el 92. Hasta hoy, cada retorno implicó encontrarme cómo las historias individuales realmente están tocadas y alcanzadas por las políticas de Estado y por las situaciones tanto económicas, como sociales, como militares. Y que es importante siempre tener en cuenta que la memoria hay que mantenerla viva, pero al mismo tiempo hay que cuestionarla. Es una construcción entre todos.